all right vamos a comenzar mis queridísimos traders bienvenidos bien hallados a una edición más de psicología del día de hoy 13 de septiembre 2021 mi nombre es carlos valverde trader y analista de mercados financieros colaborador con tic mil el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar sin más dilación esta clase de hoy 13 de septiembre 2021 psicología de trading preguntas de alumnos lo primero que voy a hacer es compartir esta publicación para que vayan entrando más personas buenas tardes o buenos días a todos dependiendo de dónde se encuentren hoy vamos a continuar con las algunas de las preguntas que salieron en sesiones anteriores abiertas que son interesantes y que se quedaron ahí en el tintero más las que queráis añadir para el día de hoy por supuesto si no pues trataremos diversos temas antes de comenzar como siempre ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento es especulativo y de alto riesgo por lo tanto sólo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional hola andrés muy buenas tardes hola sandra hola mateo hola john feliz día para todos igualmente hola bianca buenos días mi clase favorita hola jose betshabet manuel así me gusta que no os perdáis psicología que es importante hola pablo hola juan feliz y agradecido un gran abrazo abrazo para ti toda la familia gracias hola diego salud diego escola buenas leonardo buenas a todos es muy importante esta clase si os dais cuenta viene menos gente también porque a ver también hay gente que le viene peor esta clase pero es una de las que más hay que incidir en la psicología que tenemos entonces hoy vamos a hablar de diversos temas pero si queréis antes de empezar os quiero enseñar una pequeña joyita esto del euro dólar que hemos hablado hoy fijaros cómo es de importante porque es tan importante hacer la revisión general del mercado vale fijaros este que lo hemos comentado hoy en la ese comportamiento del euro de hoy vale os acordáis de lo que se habló en la clase anterior no tiene ningún no lo hago por decir no justo hizo eso simplemente es por entender que estábamos mirando los al futuro el euro y el futuro del euro seguía por encima del 1 18 vale aunque en el spot esto es importante en el spot vale estoy hablando diferenciando spot versus futuros son dos tipos de instrumentos diferentes el spot es al contado y el futuro como la palabra dice es un contrato futuro el spot llegó a estar por debajo del 1 18 esto es for es expo tal contado pero el futuro del 6 se no llegó nunca a estar por debajo del 1 17 que se encuentra el 1 18 que se encuentra aquí vale esto es importante a veces va a estar más junto ahora está 18 29 el futuro mientras que el spot está 18 0 70 hay una diferencia entre el mercado al contado y el mercado de futuros en este caso la diferencia es mayor normalmente suele ser que 5 pips 10 pips ahora hay una diferencia de 25 20 pips y nunca llega a estar por debajo del 1 18 porque es esto porque el euro está aguantando muy bien contra otras monedas que no sólo el dólar vale entonces bueno pues es importante hacer este hacer este hincapié este pequeño conciso parar para concretar un poco porque yo comenté hoy digo cuidado con las ventas había gente vendida con todo el motivo y razón del mundo porque había un rechazo lo dije 1 18 rechazo bajista tomaría una serie de cosas pero el futuro del euro nos daba más 1 y ahora se entiende también entendéis este es el 6 e 1 18 estamos por encima más 1 de fuerza simplemente es importante esto entenderlo no tiene nada de malo esa venta si salís con entras con un esto pequeñito no tienes un dolor muy grande por así decir vale entonces bueno eso es importante hola diego bienvenido sophie buenas tardes tito charles un placer estar aquí de nuevo gracias aquí con toda la familia muchas gracias sophie mariano bienvenido por cierto quiero aprovechar ya que estamos aquí todos unidos voy a dejaros el evento el enlace para el evento del viernes eso es para el webinar la gente que no se encuentre en madrid no puede asistir puede ver el directo la cobertura del directo en ese enlace el que esté en madrid pueda asistir y quiera pues será un placer tenerle en este evento especial porque haremos trading en vivo dejo el enlace del registro a ver que no me confunda uno es del seminar vale el primero es del seminario vale y el segundo es del webinar un momento que os lo paso darme un segundo y así ya lo tenéis vale es un evento muy interesante porque hacemos trading en vivo y bueno lo hemos hecho otras veces mariano yo creo que tú asististe a una vale ese segundo enlace es para el webinar de este viernes que os recomiendo que os apuntéis hola pedro ahora rey un saludo desde arequipa que lo devolvemos desde españa vamos a continuar entonces es el mismo evento sandra pero dos enlaces uno para asistir en persona y otro para ver el vídeo online si no puedes asistir porque porque a mí me gusta muchas veces los eventos se hacían solo asiste si lo veis y solo si vas lo ves pero hoy en día pues yo me esfuerzo en poner la cámara poner el micro para que podáis ver un rato del evento ok este viernes trading en vivo plazas limitadas donde somos pocos entonces hay poco sitio el que se quiera apuntar si tenemos poca gente entre lo del covid y todo esto pues ahora los eventos son pequeños pero luego pues se hace la cobertura online vamos a hacer operativa en vivo el viernes seguimos entonces bueno solo quería anotar esta pequeña detalle hoy del del euro dólar que hablamos en la revisión general y mola bastante que si mariano dice estado en una genial la energía como siempre no sé si tengo una foto por aquí tengo alguna foto tengo que buscarlas hay fotos por ahí que están muy bien vale ya las publicar en el evento anterior están publicadas pero por recordarlas entonces es live en vivo os traes el portátil la laptop y operamos todos juntitos de la mano aunque tengamos posiciones diferentes eso se ha dado en alguno de estos eventos que uno pensaba para arriba otro para abajo y aún así bueno hasta hoy está muy bien porque aprendes mucho compartes la vivencia compartes el análisis los miedos la euforia que puedas tener etcétera cuál sería el enlace para seguirte en el vivo el el primero lo vuelvo a poner de todas formas los compartiré en mi mundo vale el que acabo de poner ese es para él no perdona al revés el último el último de los enlaces que te lo vuelvo a poner para el webinar vale chicos entonces hola 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 todos lo que vamos a empezar a hacer en la clase de psicología es repasar las cinco leyes fundamentales del trading que como siempre no viene de menos no está de más darle un repasito la ley número uno más importante fundamental en el trading que tenemos que tener siempre consciente y presente puede pasar cualquier cosa en cualquier momento puede pasar cualquier cosa en cualquier momento número uno número dos no necesito saber lo que va a pasar para ganar dinero no necesito saber lo que va a pasar para ganar dinero es así me da igual lo que vaya a pasar integrarlo meterlo en vuestros pensamientos tiene que dar exactamente igual lo que vaya a pasar te da igual no te importa un sistema sólo me indica que existe una mayor probabilidad de que una cosa suceda por encima de la otra simplemente me está indicando de que una cosa tiene mayor probabilidad que otra ya está no hay más no significa que sea 100% 100% no existe no existe en el trading lo único 100% seguro es que no hay nada 100% seguro en el trading existe una distribución aleatoria entre ganancias y las pérdidas trades verdes o rojos para una serie de reglas o sistema que utilices la distribución de tus operaciones será aleatoria en un número grande de tiradas vas a conseguir una estadística pero puedes tener yo puedo tener siete pérdidas seguidas tranquilamente y luego ganar cuatro seguidas 5 cada momento en el mercado es único y en la vida también ojo todo esto a cambias mercado por vida y te vale las cinco verdades fundamentales sandra correcto que debemos de tener integradas con cada átomo y molécula de nuestro ser gary muy buenas tardes compañeros excelente sesión a todos un abrazo hola william un abrazo fuerte dennis hola master de regreso a las clases de psicología las mejores edgar el viernes el nasdaq me sacó en positivo al final igual cayó y me sacó en positivo leer el mercado es mucho mejor gracias a vos hola luis mateo operarán los índices con rango de apertura me lo vuelo no lo sé es probable el día del del evento el viernes muy ricos los índices hoy sobre todo el nasdaq y el sp500 2 hola alejo que te di por ahí tito vale pues entonces una vez que hemos repasado estas cinco leyes fundamentales tenemos que entender intentar ver el trading desde este prisma incluso la vida o los negocios cualquier negocio que hagamos las relaciones el trabajo todo se podría regir bajo esta misma prisma puede pasar cualquier cosa eso se puede aplicar a cualquier a todo a tu trabajo a tu vida a lo que sea no entonces es importante entenderlo y la 2 no necesita saber lo que va a pasar para vivir para ser feliz o para pues hacer algo no con la vida porque la incertidumbre es lo único que es seguro aquí no tenemos ni idea de lo que va a pasar tenemos que partir de esa base y en cuanto eliminas la necesidad de tener que adivinar o predecir o adelantar pues estás más tranquilo más relajado más abierto a la lectura del mercado y a entender mejor el flujo de oportunidades que hay aquí delante porque esto es neutral no es ni bueno ni malo está dando una información máximos descendentes tal hay ciertas cosas que van poniendo las probabilidades para venta le va sumando le va sumando le va sumando vale en todo esto es importante testeo de la estructura perfecto prácticamente al pipo hasta un niño puede verlo o sea vamos a ver solo que pasa que cuando estás operando y haciendo trading y bajo presión y bajo riesgo y con dinero puesto no lo ves igual cambia tu percepción cambia tu psicología cambia la lectura aparecen los demonios los miedos etc y eso les pasa a todos los traders tengas un año o cien mil años de experiencia te va a pasar en mayor o en menor medida lo vas a controlar más o menos vas a dejarte influenciar menos por ello incluso lo puedes utilizar como un indicador me estoy poniendo codicioso ponte conservador me estoy poniendo conservador ponte codicioso vale una serie de indicadores de psicología que podríamos tener yo me sé algunos uno mismo aprende que cuando tienes cierta sensación ciertos pensamientos cierta como te ha pasado tantas veces lo asocias al final y entiendes que cuando te sientes así es que estás haciendo algo mal o que hay otra sensación vale todo esto es importante lo que os cuento y es la experiencia tenéis que tener eso siempre en cuenta aunque penséis que no cada minutito de gráfico que tenéis delante cada minutito de operativa cada minutito eso se va sumando se va echando en un cuenco en un barril que al final tiene mucho mucho contenido subconscientemente se queda ahí también tenerlo en cuenta vale yo es algo que siempre he visto que me pasa que con el tiempo vas adquiriendo y es un trabajo también esforzarte pensar en lo que estás viendo etcétera ahora mismo pues hoy ahora mismo habría otra oportunidad en el flujo de oportunidades es continuo esto sería otra oportunidad ahora mismo de venta entonces no me voy a enfadar cuando pierdo esta porque si es que luego hay otra y luego otra y luego otra entonces necesito estar siempre positivo pensamiento de abundancia etcétera vale vamos a ver una cosa hoy simplemente he hecho este pequeño repaso para la gente que lleva menos estamos dentro o sea que está dentro que lleva menos tiempo y está aprendiendo la pregunta que hago siempre en las sesiones abiertas cuáles son los retos que dificultan mi trading identificar esas piedras que son bendiciones porque una vez que te las quitas te están dando un indicador te están dando una clave si lo ves como algo bueno son los peldaños al éxito y el último día quedaron estas me parece del último cierto hola carlos bienvenido steven y más si estás en proceso de fondeo la psicología lo es todo cuando estás operando un dinero bajo presión ya sea un fondeo una cuenta gestionada ya sea gestionar un dinero bajo una presión pues tienes más presión añadida dependiendo a veces hay casos en los que hay gente que opera más relajado cuando no es su dinero no suele ser lo común vale hola william entonces yo creo que podríamos trabajar en estas un poquito que me parecieron interesantes se plantearon el otro día hablamos de estas de arriba me acuerdo y pues estas me gustan también creer en uno mismo es muy profundo es un tema también complicado trabajar solo es interesante y este los sistemas tradicionales versus los sistemas del tercer milenio que es muy interesante no sé si fue eddie quien la dijo hola eddie bienvenido y ahora qué pasa hay otra entrada entonces pues tienes que preguntarte lo de siempre cuál es la probabilidad de éxito sólo tengo tres opciones puedo comprar vender o no hacer nada tengo que es bueno si elige sólo una y así o vendes o nada o compras o nada en este caso yo probablemente quiero venta o nada en caso de que quisiera entrar a ver también hay que estar atentos a los soportes vale estoy explorando la idea de un posible corto en el nasdaq en el sp no esto es el nasdaq sí nasdaq aunque el sp 500 está más débil todavía de hecho vale todavía más débil porque hace menos retroceso lo que no me gusta mucho es la hora del día pero como hay mucha hay un poquito de pánico un momento es que lo mismo dentro ahora chicos hoy estoy súper tranquilo con la operativa desde esta mañana quiero ver un momento los números de estadística no sé si alguien sigue corto sólo por preguntar vamos a ir a las preguntas psicología todavía faltan un par de horas para que haga el cierre vale todavía no es la mejor hora para hacer trading aquí pero bueno igual están muy muy flojitos en los índices es posible que pongamos el stop debajo del fibo hola luis sigues dentro mateo dice yo te envié mi pérdida de la semana pasada me gustaría que me dieras tu opinión máster ahora o cuando gustes por favor vale mira si quieres vamos a hacer una cosa voy a dejar aquí puesto el ser stop vale no copiar como digo estoy haciendo esto es una explorar vale son las exploraciones que uno hace si lo hacéis que sea bajo vuestro riesgo y cuenta yo voy a mantener ese tiene rotura falso del mínimo o sea puede darse vuelta fuerte que pasa que los índices pues están bastante vamos a ver eso que me has mandado también os dije de mandar entradas eso os lo dije también creo que fue el viernes estoy poniendo ventas limitadas y stops los índices y ya se me olvido es lo único que me gusta un poquito porque puede haber un poquito de pánico estos días entonces con beneficio me no me disgusta sé que algunos de vosotros todavía estáis en corto tal tener en cuenta que la tendencia es alcista vale o sea todavía pues eso que en cualquier momento puede cambiar todavía los impulsos son muy fuertes y eso me denota cierto desequilibrio a la baja vale si rompe el fibo pues es que tengo que entrar no tengo más tampoco puedo tenemos que estar seleccionando demasiado los trades vale porque si no deja también genera sin consistencia unos y otros no unos y otros no vale yo creo que ella me estará activando en la venta vamos a todavía no vamos a las preguntas por eso steven el dao está mucho peor lo comentamos antes alejo yo tengo esas reglas en un post hecho a mano pegado en mi lugar de trabajo y al final de cada regla le añadí y estaría bien ejemplo en el mercado cualquier cosa puede pasar y estaría bien o no o no es necesario saber qué ocurrirá y estaría bien ah que estaría bien claro puede pasar cualquier cosa y estaría bien no necesito saber lo que va a pasar y eso también está bien por supuesto y asimilar lo ocurrido por supuesto es una buena manera de verlo pablo yo estoy en corto todavía el sp500 y nasdaq saqué un trozo para dejar tranquilamente como siempre nos enseñaste y dejar correr el resto voy a explicar una cosa vale todo esto es importante esto es importante lo voy a decir porque porque os digo eso vale y esto es otra cosa que podéis estudiar cuando hagáis operaciones cuando reviséis las operaciones tenéis que mirar si llega a 1 a 1 si llega a 2 a 1 si llega a 3 a 1 echar un vistazo porque vais a ver que muchas veces antes del stop te hace pues al 1 a 1 es que casi que el 50% o más o digamos del 60% de mis trades me hacen 1 a 1 siempre y luego me hace stop loss pero si tengo la entrada aquí y el stop aquí me hace 1 a 1 un montón de veces si yo ahí cierro un tercio eso va a tener una repercusión en mi curva de capital muy buena alcista porque las que me haga luego stop loss voy a hacer stop loss con 2 tercios y yo ya he cerrado un beneficio vale me explico y esto es lo que tenéis que mirar por eso os digo también que lo de cerrar aparte no solo la psicología sino que muchos trades llegan 1 a 1 y con eso voy a cubrir comisiones spread voy a cubrir un montón de costos solo por cerrar 1 a 1 va a haber muchas que haga 1 a 1 y luego me haga 5 a 1 y continúe vale y ahí también está el trabajo de tu saber identificar es decir esto tiene una pinta de que va a continuar mucho bajista ahí soy yo que soy discrecional o mecánico que también os lo recomiendo os puede salir caro ser discrecional mejor ser mecánicos y decir 1 a 1 cierro siempre un tercio cierro un tercio del trade 2 a 1 lo que sea cierro dos tercios y así sucesivamente hasta cerrar todo de esa manera no tienes que pensar nada solo ver el patrón ejecutar salir y hasta luego y el día siguiente otra vez fácil decirlo más complicado hacerlo luego obviamente ya lo sabemos entonces esto que os explico es importante que saquéis vuestras estadísticas a lo mejor 2 a 1 a mí solo me hace un 40% de las veces y el 3 a 1 o 5 a 1 ponte muy poco un 25% solo llega antes de que me haga stop loss vale va a haber un 25% de las veces que me va a hacer eso y luego stop me explico no entonces hay que pensar en esto que os digo esto por el comentario de pablo es otra manera de pensar siempre que haya la máxima objetividad y sentido y imparcialidad y que tenga sentido lo que estamos haciendo también hay cosas que desde un punto psicológico tienen sentido como cerrar y estar más tranquilo pero no siempre a veces la psicología hay cosas que te relajan que te tranquilizan pero no es lo correcto ahí juegan las emociones el trading dejadme un segundo vamos a hablar de esto si os parece correcto y si tenéis alguna duda adelante si os parece correcto y si tenéis alguna duda adelante y si os parece correcto pero no igual hay lo que4 y si os parece correcto y si os parece correcto y interest esto. Creer en uno mismo es un tema importante. Tengo aquí trading en la zona, creo que lo tengo por ahí. ¿Qué es lo más importante que Mark Douglas dice? Una de las cosas más importantes que Mark no lo necesito porque ya no lo hemos leído muchas veces en realidad y vosotros tendréis que tenerlo así de fresco. ¿Qué es la diferencia más importante entre que remarca su raya Mark Douglas, nuestro queridísimo Mark Douglas, en su libro Trading en la zona, entre los traders novatos o perdedores y los ganadores o profesionales? ¿Qué es lo que más remarca él? La principal diferencia se encuentra en... Hola Vanessa. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida. Master, ¿cómo estás? ¿Tienes algún libro de Fibonacci? Pues la verdad es que yo no sé si tengo algún libro de Fibonacci. A ver, ¿tener? Tendré alguno seguro. Vanessa, ¿vale? Leerme los enteros buenos, ¿habría alguno? Puede que sí que hubiera alguno, pero ninguno que me llegara realmente a marcar la diferencia o usar el Fibonacci como a mí me gusta. No te podría recomendar ningún libro bueno de Fibonacci ahora mismo. Tengo que repasar los archivos. Todo lo que he visto, no me ha gustado. Había alguno, pero vamos, que al final lo que te van a enseñar ya sabes. Tú puedes utilizar luego tu creatividad para usar contra Fibos, para usar las expansiones de otra manera, pero al final el Fibo es una referencia, ¿vale? Es una mera referencia de precio. El precio se mueve del 0 al 100 y luego hay ciertos niveles que pueden tener cierta relevancia. Yo te recomiendo que veas las clases aquí y aprenderás bastante. Sinceramente, si tuviera algún libro en la mente te lo recomendaría. Yo estoy defendiendo la gerencia de operaciones, comenta Alejo. Como dices, he notado que muchos de mis pérdidas primero estuvieron en 3 a 1, en un porcentaje de la cuenta y pues esta semana debo trabajar en cuál de esos dos parámetros para cierre parcial o todas mis operaciones, o total, me sirve. Cuantas más operaciones analices, mejor, Alejo, ¿vale? Si estás operando igual, si cambiaste tu sistema hace poco, es decir, ponte que estabas trabajando con el sistema A y ahora acabas de cambiar hace dos semanas al sistema B. Pues, hombre, si vas a seguir aplicando el sistema B, deja esto fuera y analiza solo lo nuevo. Si es lo mismo que vas a aplicar, si estabas haciendo lo mismo antes que ahora, pues cuanto más data, mejor. Dennis Master, creo que para dejar correr una operación uno debe conocer su par. Ejemplo, libras en London suele bajar fuerte y en Nueva York se vuelve a 0. Luego de avanzar hasta 40 puntos, de una tarde igual seguirá su rumbo. Conociendo esa hora de las libras tranquilos hasta... No estoy de acuerdo, Dennis. La libra hace lo que quiera, hace de todo y más o nada o lo que quiera. No estoy de acuerdo del todo. No es tan sencillo el comportamiento como para que digas, en Londres baja fuerte, luego revuelve 40 puntos. Es un sueño. Algunas veces lo va a hacer, no te digo que no. Pero ya estamos eliminando, digamos, estamos en contra de esa primera regla. Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y eso es bueno, eso es normal. Entonces, no estoy de acuerdo del todo. Si es que es bueno comprender e entender que cada instrumentito, cada cosita tiene su cosita, su personalidad, su... ¿vale? Su historia detrás, pero fuera de eso, a veces en Londres va a subir. ¿Vale? Claro, exacto. Entonces... Es mejor que conozcas que puede pasar, saber que puede pasar cualquier cosa. Y eso incluye lo que tú has dicho. Y así también tenemos incluido lo que tú también has dicho. También estaría en cualquier cosa incluye eso, Dennis. ¿Me explico? No te estoy negando que eso pueda suceder lo que tú has puesto, pero también pueden suceder otras cosas. Es importante. Es mi pensamiento, ¿vale? Lo que sí que te da en cosas que son bastante certeras, como por ejemplo, pues las volatilidades. Ahí no te voy a decir, pues volatilidad, pues va a ser cíclica. Libra dólar, tal, volatilidad por día, por horas. Lunes, pues es un día que no. Por eso yo opero poco los lunes. Es reticente. Un poco. Esta es la volatilidad de la Libra dólar por día. 70 pips el lunes, 90 el martes, 80 miércoles. Y esto por horas. Entonces, pues yo tengo casi casi la certeza de que en Londres y en Nueva York, pues se va a mover. Es prácticamente un hecho. Históricamente, estadísticamente. ¿Que hay un día festivo y hay vacaciones y bancos cerrados? Ya sé que ese día, ¿no? Entonces, es complicado marcar un... Va a hacer esto siempre. No deberíamos. No deberíamos. ¿Vale? Y la Libra, ojo, que bueno, lo mismo está débil esta semana. Buenas tardes, Manuel. Bienvenido. Bueno, pues muy bien. He hecho una pregunta que de momento solo me ha contestado Santiago a la pregunta de... ¿Qué dice Mark Douglas? ¿Cuál es la principal diferencia entre los principiantes, novatos y los traders más profesionales o ganadores? Es el modo de pensar. ¿Has ido por el libro o por él y lo has mirado? Tienen un modo diferente de pensar. Es la manera en la que piensan. Creo que lo pone así, la manera en la que piensan o el modo... el modo... el modo de pensar. Juan Pablo, ¿dónde miras la volatilidad y los pips que moverá por días cada par? Hay diferentes maneras de hacerlo. Una es en el propio MetaTrader. Vas a gráfico diario, le das a insertar, indicadores. Métese el ADR, que te vale perfectamente, porque no sé si estará por aquí el ATR también. Average True Range, el ATR, ¿vale? Le das a insertar, indicadores, osciladores, Average True Range, rango medio ATR. Average True Range, lo tienes debajo del MACD, ¿vale? Lo insertas en gráfico diario y te va a dar, pues en este caso, los últimos 20 días. Es la media de volatilidad de los últimos 20 días, el histórico de volatilidad. Y como veis, de capa caída. ¿Ves? Entonces, por ese razonamiento, Denise, que has dicho 40 pips, pues a lo mejor esos 40 pips te los hace aquí. Aquí te hace 30 y aquí ya te hace solo 20. Cada vez te va haciendo menos pips porque la volatilidad va disminuyendo. Este momento es único, este momento es único, este momento es único. Entonces, tira por tierra el pensamiento de encerrar un comportamiento que haya repetido una vez o dos. Pues sí, puede repetir, igual que el FIBO, pero no tiene por qué. Entonces podemos ver aquí que la volatilidad media de la libra dólar de los últimos 20 días son 76 puntos. ¿Vale? Puedes poner un soporte ahí y te lo marca. 0, 0, 76. 76 pips al día de media, ¿vale? Esto para Juan Pablo que me ha preguntado. Esto es una manera. Si bajamos a una hora, ojo, nos va a dar las últimas 20 horas, ¿vale? La volatilidad media de las últimas 20 horas por hora es, en este caso, 14-13 pips. Es decir, lo más probable es que la siguiente vela mueva 14 o 13 pips de media. En una hora. Muy bajito. Otra manera, que es la que os he enseñado muchas veces también, es en mataz.net, en Volatility, que esta es interesante porque ya te da directamente también la media de las últimas 10 semanas, me parece. De las últimas 10 semanas, por hora del día y por hora de la semana, por día de la semana, ¿vale? Otra cosita que... Venga, ¿vale? Vamos a seguir. Entonces. La principal diferencia, gracias a Santiago, mire el resumen que le dice al libro, es que piensan de una manera diferente. Piensan de una manera diferente, ¿vale? Los traders profesionales, de los traders más novatos. Y esa manera simplemente, sobre todo, es creer en una cosa. ¿En qué creen? Hoy estoy de preguntitas. Hola, Brian, profe, buenos días, ¿cómo vas? Estupendamente, ¿y vos? A ver, chicos, tranquilos, tranquilos. Os he dejado el enlace en el chat de la página, ¿vale? Os lo vuelvo a poner, si queréis. ¿Dónde puedo mirar el volumen? Dani, en TickMeet, en MetaTrader, clic derecho, volumen. ¿Vale? O control V, me parece, ¿no? Control V, no, no lo pillo. Bueno, clic derecho, le das a clic derecho y te sale volúmenes, ¿vale? Sería volumen spot, ¿eh? Si estás hablando de Forex, ¿vale? Dani, si no, en TradingView, por ejemplo, con los futuros lo puedes ver. ¿Creen en su sistema? Dice Manuel, no. Parecido, pero no. No es eso. Vamos a tener que volver a leer otra vez de Trading en la zona, ¿eh? Yo me doy cuenta ahora de que, claro, me lo he leído tantas veces ya, me lo he repasado tanto que me lo sé casi entero, me lo sé entero casi. Prácticamente, tampoco es un libro grande. ¿Creen firmemente en el plan trazado para una operación? No. Os doy una pista. ¿Creen firmemente en lo que hago? Sí, pero algo más. ¿Qué es lo que hacen? ¿Creen firmemente en su...? Os doy una pista. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? La autoconfianza es fundamental, dice Alejo. Por supuesto. La creencia de una actitud ganadora, dice Santiago. Desde luego que perdedora no es. Perdedora no es. No lo tiene nadie. En mi estrategia no, Carlos. No, Alejo, en su capacidad no. Tampoco. No lo tenéis. Voy a soltarlo. No, Mateo, no. Tenéis que leeros el libro otra vez de nuevo. En su... No, Sofí. Creen firmemente en su mentalidad. Todo eso, ¿vale? Creen en análisis o, por supuesto... Por supuesto que creen en su análisis, en su plan de trading, en su desarrollo, en su mentalidad, en su disciplina, en su capacidad, por supuesto. Pero es algo mucho más importante y específico. Sí, por supuesto que en su sistema, claro. Si no, no lo aplicarían. Ya estamos adivinándolo. Leeré nuevamente bien. Así se ve que todavía no lo tenéis tan trabajado, ¿vale? El trader, la principal diferencia es que creen firmemente en su consistencia, ¿vale? Claro, chicos. Consistencia. Oh my goodness. Oh my lord. En la consistencia. En su playa. También en su playa y en su meta. La principal diferencia entre los traders ganadores y perdedores es el modo en el que piensan. Y el modo de pensar de los ganadores es que además tienen una firme creencia, aparte de todo eso que habéis dicho, tienen una firme creencia en su consistencia. Yo soy consistente. Soy un trader ganador y consistente. Consistencia. Aplico mi estrategia con regularidad. Controlo el riesgo con disciplina. Y soy consistente con mis reglas y con mi plan de trading. Que me vigila, que me cuida, que me protege de las pérdidas, que me protege de los errores. La consistencia. Esa es la clave de la diferencia de pensar entre uno y otro. Lo más importante. Un trader más novato no piensa en consistencia. Entra en la clase y me pregunta por un trade. ¿Cómo ves el euro dólar hoy y tal? No sé qué. Yo te lo respondo, pero un trade no me da igual. No es consistencia. En vez de pensar en cómo tener consistencia, que es lo que estamos haciendo aquí, algo que me dé una serie de trades. Pa, 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 pa. Y que todos sean consistentes. Eso es la clave. Un día ganador, un día perdedor, lo puede tener cualquiera. ¿Vale? Alright. La consistencia. Creen en su consistencia. Tienen una firme creencia en que van a seguir las reglas. Creer en uno mismo es esto. Compromiso, consistencia. Mañana voy a seguir mi plan. Como que me llamo tal. Voy a seguir mis reglas. ¿De acuerdo? Soy consistente. Tengo un compromiso. Un compromiso con mi consistencia. Me tengo que esforzar y preocuparme y que sea mi primer prioridad. Para ser consistente solo tengo que ejecutar el trade de mi plan con la mayor probabilidad de ganar. Que ya lo tienes en tu plan definido. Y controlar el riesgo. Ya está. Solo tienes que hacer esas dos cosas. Ese es tu trabajo como trader. Ejecutar tu trabajo, tu trade con la mayor probabilidad y controlar el riesgo. Ya está. Punto. Ese es tu compromiso con la consistencia. Y no me cuentes rollos, ni excusas, ni películas, ni es que tal y cual. Tienes que eliminar, tenemos que eliminar todo eso. Deberíamos, podríamos eliminar todo eso para tener una mayor consistencia. Todas las excusas, todos los tal, fuera. Porque eso es también tener la confianza de decir yo me comprometo. Significa que yo a partir de mañana si digo que voy a hacer algo es que lo voy a hacer. Estás tomando una decisión que va a afectar a todas tus decisiones futuras. Te comprometes contigo mismo por un objetivo de calidad que te gusta y que de verdad es lo que quieres. Si no, no te comprometas con algo que no quieres. Porque entonces se genera la entropía, lo que hablamos siempre, pérdida de energía, de tiempo y demás. Vale, entonces aquí tirando un poquito del hilo del tema de creer en uno mismo, que hay muchas cosas aquí obviamente. Aplicado al trading lo primero que podemos mirar es esa diferencia de pensamiento. Entre los traders que generan un ingreso, una ganancia continua, regular y consistente y sacan un dinero continuamente, consistentemente. Versus los traders que no, como dice Mark Douglas, que navegan entre procesos de mucho dolor, mucha euforia, dolor, no sé qué tal. Vale. Bien, cualquier pregunta, cualquier cosa. Ahora, tenéis algo que aportar, sería siempre de valor, como siempre, sabéis que lo valoro mucho. Voy a leer los comentarios. Alejo. Carlos, ¿me puedes dar un consejo para que el miedo a quedar fuera de una operación de un movimiento del precio no se camufle? Una parte discrecional de mi operativa y me haga saltar al mercado. ¿Cómo tener el mecanismo que lo activa? En la revisión de mi semana pasada detecté ese miedo a pasar o dejar pasar una oportunidad y mi ego me hicieron perder dinero, incluso doble operaciones en pérdida. ¡Uuuh! Pues eso es un indicador de codicia, sobre todo, porque no tienes miedo a perderte una oportunidad, entras antes de tiempo... Tiene algo que ver con las cinco reglas que hemos dicho. Es una a la vez miedo de perder una oportunidad, pero eso es codicia también. A mí no me importa. Hoy me he perdido la bajada del SP500 y del NASDAQ esta mañana y no me importa mucho, porque ahora estoy ya en... Yo otra vez entro. No me he dado el SP, pero me importa poco. O sea, no tienes que... Porque también, si hoy entro, a lo mejor hubiera sido perdedora y me hubiera hecho stop loss. Entonces, piensa en que hay una abundancia infinita. Ofrece una abundancia infinita. No va a parar de moverse. No va a parar de moverse. Va a seguir moviéndose mañana, pasado mañana, la semana que viene, el año que viene... No se va a ir de momento, eso parece. Entonces, intenta ser estricto, déjate de discrecionalidades, hazlo mecánico 100% y así te quitarás estrés. Yo, chicos, os digo, para operar mecánico, como hago yo, es decir, a veces selecciono un poquito más, o a veces, veis que hay trades que no tomo, trades que hago lo contrario... Me ha costado muchos años, o sea, ser discrecional, tengo unas reglas muy estrictas por debajo y algunas cosas que a veces puedo cambiar, pero soy ultradisciplinado con el riesgo, con la ejecución y es difícil ser disciplinado con un trading en el cual vas seleccionando y puedes decir, oye, mira, normalmente entro FIBO, voy a entrar con esta resistencia que hay aquí, ¿por qué no? O sea, puedo hacerlo perfectamente. Pero hay que tener mucha precaución cuando no tienes las reglas claras. Porque puede dar pie a cambiar las reglas en medio de mid-fly, que se dice que eso es peligroso, porque ya estás volando. Entonces estás con el aeroplano en el aire, ya tienes el aparato en vuelo, hay un riesgo abierto, ya tu cerebro cambia, hay otras variables, tal, puedes tomar una mala decisión, una buena decisión, pero ya estás en vuelo, tienes el riesgo abierto. Entonces el consejo es que seas discrecional puro, por lo menos un tiempo, mecánico puro, perdona, mecánico 100% puro y que pienses, ojo, con la codicia. Es un poco la codicia, ¿no? Es que me da esta oportunidad, es increíblemente buena y no me la quiero perder, entras antes de tiempo o entras con más riesgo. Ojo, ¿vale? Brian, profe, una consulta, refiriendo a esta pregunta y no tiene nada que ver, la psicología de los mercados, ¿qué gobierno le conviene a la izquierda o a la derecha? ¿Y cómo lo ve usted a futuro, a dólar e index? ¡Vaya pregunta, Brian! No estamos en ciencias políticas, ya sabes que el mundo va por el centro comercial y al final la izquierda no está en izquierda, la derecha no está en derecha, hay un consenso en el medio, hay algunos más socialistas, otros más liberales, tal, pero el mercado predomina, o sea, estamos, vivimos en una, normalmente, países bastante socialistas, centristas y en la economía prima, da igual que gane la izquierda o que gane la derecha, en realidad, ya está. ¿Cómo lo ve usted a futuro el dólar e index? No tengo ni idea, la verdad es que no lo sé, de momento estoy más dos de fuerza, entrasiga por encima del 92,65. Hola, Marx. Sofía, yo abro mi libro y justo lo abrí en donde habla de la consistencia, en donde menciona que los traders que han cruzado el umbral de la consistencia, por lo general poseen una gran experiencia plagada de mucho dolor, correcto, tanto emocional como financiero, antes de adquirir el arsenal de actitudes que les permita funcionar eficazmente en el entorno del mercado. ¿Es así? ¿Es lo que os hablo muchas veces? ¿Qué es dolor, 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 dolor? Y de repente dices, es que siempre que hago eso, es como, oye, pones la mano en la sartén y te quemas. Y otra vez lo haces, otra vez, otra vez, hasta que por fin aprendes que si pones la mano en la sartén, pues te vas a quemar. ¿Qué pasa? Que en el trading es más difícil, porque no es tan explícito como eso. Porque en el trading puedo estar haciendo el chorra, el tonto, el bobo, haciendo trading mal y ganar dinero. O ejecutar un sistema bueno que sabes que te da dinero, pero perder algún trade. Entonces eso hace que el aprendizaje, la asociación de qué es bueno y qué es malo, sea complicada en el entorno del trading y del mercado. ¿Vale? ¿Me explico? Espero no estar yendo muy profundo o muy rápido. Entonces cuando llega un momento que ese dolor, 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 luego ya de repente dices, no quiero sufrir, ¿vale? No voy a hacer eso, que me duele. Y ya cada vez te conviertes, pasas el umbral de la consistencia. Y un día a lo mejor te sales y dices, uff, qué dolor, no quiero saber nada de eso. ¿Vale? Porque sabes que si lo repites va a ir mal. Y por mucho que te diga nadie, por mucho que leas en las noticias, no te vas a saltar tu plan. Porque te quemas. Por mucho que te venga quien sea a contarte cualquier cosa. No te saltarás tu plan, ni aunque llegue yo y te diga, voy a comprar y tú estés vendido, dirás, pues nada máster, buena suerte, yo estoy vendido, tú comprado, mi plan predomina. Marx, Carlos, una consulta. ¿A partir de cuántos trades se puede considerar un día como sobreoperado, teniendo en cuenta que aún salto mi riesgo? ¿En qué marco temporal estás entrando y saliendo y ejecutando la entrada? Dime, más o menos. Es una estrategia tipo scalping. ¿Cuántos pares estás operando? Yo creo que si haces al día más de 10, 15, 20 trades, ya estás sobreoperando. Incluso 10 diferentes, me refiero, ¿vale? No significa que puedas entrar en 1 con 3 entradas. Depende de si eres scalper y tal. Si haces scalping puro, súper de alta frecuencia, pues que me haces 30 trades al día, normal. Pero yo creo que un buen posicionamiento, yo hago 5, 4, 2, 3, 6, depende. No más. Eddie, eso es lo que influye dentro de nuestro sistema. Porque no todos los días son iguales. Hay días perdedores, hay días ganadores, al menos hay días que se queman cuentas. Entonces es ahí donde te decepcionas y no quieres continuar. Y es por esta razón que no todo el mundo lo hace, por falta de consistencia. Sí, señor. También es inconsistente cometer siempre el mismo error y no aprenderlo. O sea, es una consistencia negativa, podríamos decir. Tenemos una consistencia ya, pero es negativa. Tenemos que cambiarlo a una consistencia positiva. Y de ahí viene el creer en uno mismo. ¿Vale? Y luego el entorno y otra serie de cosas que sí que podemos trabajar. Leer, desarrollarnos, meditar, ¿vale? De esto hemos hablado mucho. Entonces no voy a gastar ahí demasiado tiempo, pero para que os hagáis una idea, ¿no? Cada uno ya es listo para buscar. Tenemos que analizar y explorar la parte que nos haya afectado de nuestra familia, de nuestra educación, de nuestro entorno. Ver cómo podemos trabajar eso y mejorarlo. De quedarnos con las cosas positivas de esos aspectos, de esas áreas e intentar minimizar las creencias negativas, el autosabotaje, lo que nos hayan dicho de pequeños, que el dinero es malo, que no sé qué, que tienes que trabajar duro y romperte la espalda para ganar dinero, ¿vale? Todo este tipo de creencias que van en contra de nuestra libertad financiera, de nuestra abundancia personal, de nuestra mentalidad de... Tengo una cosa aquí que me dice lo contrario. O sea, esto me dice que yo puedo trabajar dos horas al día y me voy. O sea, y listo. Para alcanzar eso, tienes que profesionalizarte al menos en algo, porque esto es la Champions League. Aquí delante no tienes a... Digamos, a una gente... Tienes de todo aquí metido. Gente muy lista, gente muy inteligente, pero los que manejan el cotarro, el juego, por así decir, son profesionales. Entonces tienes que mínimo alcanzar un mínimo de calidad, un mínimo de valor, un mínimo de trabajo, para sacarle consistencia. No es tan difícil encontrar una ventaja en el mercado. Fijaros esto otra vez. Yo no sé si esto iba a ganar o no. No tengo ni idea. No lo sé, pero tengo que explorar. Una ventaja como esta, que es sencilla de ver, que no es tan complicada, no es tan difícil. Lo que es difícil es pensar en probabilidades, controlar el riesgo, ser consistente, etc. ¿Vale? Santiago dice, de lo mucho que he aprendido del trading en mi vida personal, es que la mayoría de las decisiones que uno toma, es por la lucha interior que cada trader tiene. Cuando termina esa pelea interna, toma mayor ventaja frente al mercado. Y entró en la zona. Todos tenemos esa lucha interna, como digo, en mayor o menor medida. Y también es aprender a vivir con los miedos, con las limitaciones que tenemos, como hablo en otras veces, integrarlo. Para trabajar nuestra creencia en uno mismo, lo importante, yo hay algo que siempre os digo que no sois vuestra cuenta. De trading, ni de banco, ni de nada. O sea, esto te elimina mucho estrés, mucho ego. A mí me da igual que tú tengas una cuenta de trading con millones o con 10 euros. Vas a ser una persona igual para mí, normal, y no voy a juzgarte ni vas a ser más o mejor persona. Tengo cosas de aprender de vos igual de ti que de cualquier de 100 o el de 1. Bueno, de los dos tengo cosas que puedo aprender. Entonces yo no soy mi cuenta de trading, no soy mi cuenta de banco. Trabajar el desapego, creer en vosotros mismos, hago esto porque tengo un objetivo, tengo un sueño, tengo una idea, tengo, quiero hacer esto, ¿vale? Unas ganas, no solo por el dinero en sí, o por la libertad que están bien, pero por ese objetivo, esa idea, esa playa que siempre os digo. Antes de continuar, que os voy a leer los comentarios. Sandra, a mí me parece el libro El toque de Midas. Midas Taut, sí, sé cuál es. Lo tengo por ahí visto. Y habla mucho de la psicología. ¿Quién lo escribió, este? Ah, este es de Donald Trump con Robert Kiyosaki, sí. Bueno, no está mal. Yo creo que sí que lo he leído. Bueno, Kiyosaki ahí aporta sus cosillas, él se creció mucho porque, claro, escribir un libro con Donald Trump era como toda una personalidad por aquel entonces de los medios, del éxito y demás. No está mal. Me pasaba eso hasta que me empecé a decir, no importa si no entro en este trade o las preguntas, quiero entrar en este trade. No importa si no entro en este trade o quiero entrar, ¿por qué? Es bueno hacerse preguntas. El libro es Trading en la zona, Miguel Ángel, ¿vale? Trading en la zona es el libro del que está hablando Sofía y que estamos hablando aquí. Carlos dice, creo que Mark Douglas escribió en su libro, Trading en la zona, los traders rentables no se dejan influenciar por el mercado. Correcto, porque han aprendido su compromiso, es importante, el compromiso de la consistencia que os estaba diciendo al principio. Entonces, el tema de creer en uno mismo, tenemos que creer en nuestra propia consistencia. ¿Cómo se puede creer en uno mismo si es difícil pensar que todos los días estáis avanzando un pasito en vuestra dirección, todo progreso es bueno, aunque sea poco progreso, y que no importa lo que os tardéis, que no hay prisa. Disfrutar cada momento del proceso de aprendizaje, paso a paso, sin prisa, pero sin pausa. Y llegaréis. Y llegaréis. Para creer en uno mismo también lo que os digo, que si lo puedo hacer yo, lo puedo hacer otra persona, lo puedo hacer cualquiera. No hace falta ser el más listo del planeta para ser ganador en el mercado, ser consistente, ¿vale? Ni millonario, ni tener mucho dinero, ni ser el más listo, ni ser un genio en matemáticas. Te puede ayudar, pero no es fundamental. Trabajar vuestras creencias de la abundancia del dinero. El dinero que es para vosotros que representa, ¿vale? Todo eso es importante, las creencias. No se puede medir lo que vale una persona. Yo no puedo decir, esta persona vale 10 o vale 20. No se puede medir, es difícil. Entonces no seáis muy duros con vosotros mismos, ver vuestros lados positivos. También es bueno reconciliarse cuando lo hacéis mal, o tienes una pérdida fuerte, o una mala racha. O sea, reconcíliate contigo mismo, ponte unas metas, utiliza los baches como herramientas para salir más alto rebotando. A mí Alejo, la verdad, es que no me gusta nada. Pero nada, nada. Ese tipo. Tengo que decirlo. Pero bueno, siempre se le puede sacar algo a todo, ¿no? Mark, si Scalpin M5 en índices, trato de poner 3 trades, pero a veces meto más. Pero al final no me has dicho cuántos haces de media al día, no sé, Mark. Brian, profe, si tengamos la información completa como da este canal, seremos menos ignorantes. Como es los otros, me di cuenta que si leemos más y somos perseverantes, podremos sentir el éxito de cada uno y seguro. De nada, Miguel Ángel. Yo lo que hago, os lo he dicho muchas veces, para la creencia, pues... Lo tengo por aquí. De muchas otras clases que hemos hecho, ¿no? Hacer meditaciones... Vale, aquí lo tenéis, la consistencia, ¿no? Mi objetivo como trader es tener una consistencia y una curva de capital ascendente. ¿Cómo consigo la consistencia? Disciplina, seguir el conjunto de reglas. No hay más. Disciplina, consistente, capacidad de seguir unas reglas. ¿Eres capaz de seguir unas reglas? Hacerte un conjunto de reglas de un sistema no es tan difícil. Exacto, Mateo, esa es una buena frase. No hay libro malo que no tenga algo bueno, decía Borges. Es muy buena frase de Borges. Es muy, muy buena frase. Os quería... Esto para el tema de las creencias. Trabajar esas creencias que tengamos sobre el dinero, sobre nosotros, sobre el mercado, sobre el éxito. Y cada vez que notéis que hay un autosabotaje, una creencia negativa o algo que os echa para atrás y que os da miedo, además, es un indicador. Lo hemos hablado aquí alguna vez. Si algo te da miedo, precisamente por eso tienes que hacerlo. Algo bueno que tú quieres conseguir, pero que te da miedo, por eso ese es el indicador, precisamente, que ese es el camino. Salir del huevito, salir de la zona de confort y hacerla más grande. Estás aquí dentro encerrado con mucho miedo, luego de repente sales fuera y resulta que no es para tanto. Y luego habrá otro círculo más grande y otro más grande y así, pues, ad infinitum, ¿no? La historia de la vida, no hay más. Disfrutar cada paso, trabajar y siempre hay algo que mejorar. Todos los traders van a tener algo que mejorar, lleves un día o lleves mil días. Esto es importante. ¿Vale? Entonces, las creencias es muy complicado. Ahora tampoco me puedo poner muy en profundidad. Yo os he dado estos ejemplos, meditar todos los días 5 o 10 minutos, pensar solo en una cosa, en una vela, en un reloj, mantener la mente centrada en una sola cosa. 5 o 10 minutos al día, luego afirmaciones que potencien mis creencias positivas. Tengo un negocio de trading que respeto y cuido, soy un trader ganador porque sigo mi plan y controlo el riesgo, el dinero es una herramienta que me permite tener más libertad, no es ni bueno ni malo, ¿vale? Te generas una serie de afirmaciones que te repites todos los días y eso al final va cayendo a tu subconsciente. Se va quedando ahí visualizaciones 5 o 10 minutos al día, imaginar un resultado positivo, imaginarte como si vieras una película, no verbalmente, sino con imágenes. Verte a ti mismo siguiendo el plan, a mí esto me ayudaba mucho, lo hacía algunas veces. Verme a mí mismo sentado en la mesa haciendo el trading espectacular, siguiendo el plan con disciplina y con consistencia y demás. Imaginar, visualizar, eso es importante. Alejo, ser para tener, primero ser consistente para luego obtener la consistencia. Esto lo hemos dicho aquí muchas veces, ser, tener, hacer, sabéis que lo he dicho muchas veces, no sé si lo tengo por aquí, ahora podemos cerrar con esto y otra cosa, no sé si lo tengo por aquí, ¿no? Pero la gente quiere tener un sistema de trading para luego hacer, es al revés. Primero hay que ser un trader consistente para tener una consistencia y exacto, see you at the top. Eso sabes quién lo decía, ¿no? ¿Santiago? Porque eso no es mío, eso lo dice un personaje que me gusta mucho. Entonces yo creo que de esta clase lo que podemos remarcar y dejar muy grande y muy claro y muy importante es que tenemos que creer en nuestra consistencia, en que no haya llegado, porque si no, no va a llegar, es como una paradoja. Empieza a creer ya en que eres consistente. Empieza a creer ya en que puedes hacerlo perfecto y seguir el plan, porque puedes, es la verdad. Empieza a creer ya que creyendo en tu propia consistencia te va a ir mejor. O sea, eso es así. Tienes que creer en ello, ¿vale? No digo fake it que te lo creas en plan falso, pero al creer que vas a ser consistente será mucho más fácil. ¿Vale? Esa es la diferencia entre los principales, la principal, perdón, diferencia entre los traders ganadores y perdedores. Creen en su consistencia. Así que trabajar en la consistencia. Ya yo sé que soy un trader profesional, porque controlo el riesgo y sigo el plan. Punto. No soy creyente en un dios, pero una actitud agradecida por todo lo que tenemos, el proceso en el que estamos y quienes nos acompañan, es muy buena para cultivar la autoconfianza y el bienestar. Desde luego que sí. Es de buen nacido ser agradecido. Cuando uno está agradecido, o por lo menos eso es lo que yo pienso, lo que pasa es que te pones en una mentalidad de abundancia también. Estás agradecido, estás abierto, estás receptivo, estás agradeciendo lo que te ofrece el exterior, el universo, otra persona, la naturaleza, un libro, cualquier detalle. Puede ser gracias a un libro, yo doy gracias a una película, doy gracias a una canción, a un cantante, cualquier cosa. Y ese agradecido abre tu mentalidad, te pone en una esta positiva, porque muchas veces estamos como cerrados. No tengo no sé qué, no tengo, nos centramos en lo que no tengo. Céntrate en lo que sí tienes, que tienes un montón de cosas. Y ponte en un modo agradecido, en un chip de vibración positiva. Cada uno tiene su dios y hay miles y millones de dioses, uno por persona, ¿no? Como decía, ¿quién decía esto Heidegger? ¿Quién era? Hay millones de dioses, tantos como personas al final, uno y millones, infinitos. Salve al máster Carlos, ave, ave, ave tú que estás más cerca, insiste de romanos. Ave César, dice no, ave tú que estás más cerca. Salve, Dios salve al universo y a todos vosotros. Dios os bendiga, si es que hay. Si hay, que nos bendiga a todos. See you at the top. Esto, para cerrar, es una frase que decía mi queridísimo, que en paz descanse, Zig Ziglar. Muy grande, Zig Ziglar tiene una serie que se llama Goals, que además lo dice así, es tejano, y es bastante bueno. Zig Ziglar, objetivos, os recomiendo encarecidamente sus ponencias, y decía siempre eso, see you at the top. Nos vemos en la cima. Un homenaje a Zig Ziglar, fallecido en 2012. Uno de los más importantes autores motivacionales de Estados Unidos. Es primigenio de los primeros, con un contenido buenísimo, un tío estupendo. Este ha dado miles y miles y miles de charlas para empresas, para grandes corporaciones y demás. Tiene unos cuantos trabajos de success, quotes, goals. Este, el más importante, es el de objetivos. Goals, cómo ponerse objetivos. Muy bueno y muy motivador. Zig Ziglar. Y siempre decía, nos vemos en la cima. Y es algo que me gustaba, ya se lo hemos cogido también. Zig Ziglar, see you at the top. Nos vemos arriba, se decía. Un grande, muy recomendable. Gente de verdad de calidad. No son como ahora, son vieja escuela. No eran como los vendemotos. Ahora que hay mucho vendemotos, ¿vale? Y vende humos. Pero tiene que haber de todo en la casa del señor. Yo tengo un lema personal, dice Edi, vive, cree y construye para ti, siempre y cuando ames lo que haces. Agradecimiento es principio de abundancia. Totalmente de acuerdo contigo, Edi. Carlos, dice personalmente, uso dos estrategias. Con la que opero más. No muevo, ni stop, ni take profits. Con la que menos, domino, a veces cierro, antes de tiempo, cuando a veces no. Algunas llegan al take profit. Está bien. Puedes tener una mecánica y una discrecional. Profe, ayer tuvimos elecciones en Argentina. Ojalá todo se recupere. Quería saber qué opina del Merval. ¿Sigue subiendo? No tengo ni idea. Lo desconozco. Yo estoy alcista. A ver, el Merval, ¿qué te voy a contar? ¿Vale? No lo sé. Porque la tendencia es alcista, pero no sé qué va a pasar. Y de las elecciones no tengo mucha idea. Lo siento, Brian. No puedo comentarte sobre algo que desconozco. No he visto nada, la verdad. No miraré esta tarde. Alejo. Pensar en somos parte del todo. Por tanto, podemos convertirnos en el todo. Somos dioses en potencia y tenemos mucho poder para cambiar las cosas. Solo hay que creer en uno mismo. Desde luego. Desde luego que sí. Y en tu consistencia, sobre todo. Y en las cinco leyes fundamentales. Para terminar, os voy a decir una cosa. Si creyéramos realmente que somos Dios y que podemos obrar milagros, pues se acabarían muchos de nuestros problemas. O sea, si tuviéramos fe de verdad. Me da igual la fe, cada uno la suya. Pero si tuviéramos fe de verdad de que podemos lograr cualquier cosa, que eso es correcto, entonces podríamos lograr lo que quisiéramos. No habría límites. Al final, las limitaciones es lo que uno se impone. Tristemente, ese es nuestro reto, nuestro trabajo, nuestros esfuerzos día a día en mejorar eso. Me refiero a eso. De dioses me refiero a que tú puedes prácticamente lograr casi todo lo que te propongas. Obviamente, quiero mover el sol. Pues oye, no, mira, lo puedes hacer, pero a lo mejor te cuesta 8000 millones de años. ¿Para qué lo vas a hacer? Eso no tiene sentido. No me refiero, quiero utilizar todo mi intelecto, todas las herramientas que tengo. Somos seres increíbles, la cabeza, el pensamiento, el corazón. Todo eso, utilizarlo, las herramientas, para lograr algo. ¿El FIBO es la profecía autocumplida de un grupo de traders? Bueno, eso es todo. El FIBO, el soporte y resistencia, la economía, la política, un partido de fútbol, lo que quieras. Una guerra, todo es autoprofecía cumplida. Hay una supermente que está ahí detrás, que proyecta algo y a veces se completa, a veces no. El FIBO o cualquier patrón técnico, es que da igual. Eso sí que son buenos y un autor muy bueno que he recomendado aquí. Hoy comencé el libro de tener éxito en el trading de Van Zarp. Me doy cuenta que seguimos haciendo las mismas preguntas que no son tan buenas por nuestras creencias del santo grial. Pensamos que los sistemas no pueden perder, que tienen que ganar todo el rato. Y Van Zarp se concentra mucho en la gestión del riesgo, en las probabilidades. Y entiende que un sistema bueno también puede tener una serie de pérdidas. Y es un sistema que al final del año te da dinero. ¿Vale? Lo acabas en verde, con un rendimiento positivo en tu cuenta, con dinero del mercado, que sale de tu inversión del mercado. Recuperas y ganas más. Pero a corto plazo hay una aleatoriedad, una distribución, una rembale, que hay que trabajar las probabilidades. Chicos, trabajar en vuestra consistencia y en vuestras creencias positivas de que sois traders ganadores. Y que vais mejorando, todos los días vais acercándoos al objetivo. ¿Vale? Trabajar en eso, creer en vuestra propia consistencia. Explorar vuestros miedos, vuestras ideas negativas, intentar integrarlas, mejorarlas, quitar energía a esas creencias y darle energía a las creencias contrarias. Soy un trader ganador, controlo el riesgo, disciplina. ¿Vale? Espero que lo aprovechéis, que os haya gustado mucho esta clase. Y voy a cerrar porque me lo estoy pasando de hora. Ya hemos... una clase bastante larga. ¿Os ha gustado? Espero que sí. Espero que os haya gustado mucho. Os dejo ahí pensativos, que estáis ahí dándole al coco. Ha sido un verdaderísimo placer estar aquí con vosotros este ratito. Muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestros comentarios, por vuestro cariño en la sala, como siempre, muy bueno. Y deseo que tengáis una excelente semana y un maravilloso lunes a todos. Tanto los que estáis en directo, como los que estáis en diferido. Os mando un beso y un abrazo muy, muy fuerte a todos. A meditar, a meditar, a trabajar en la psicología. ¡Edi, muchas gracias! ¡Edi, muchas gracias! Gracias por hacérmelo saber bastante lindo, bastante claro, bastante bonito. Pero eres un cachondo, me tendrías que haber avisado hace un rato, cuando estaba en la entrada, ¿no? Me quiero borrar de sus servicios de señales. ¡Esto no funciona! ¡Me llego en tarde! Estoy de broma. Gracias, máster, siempre es un gusto estar en tus clases. Gracias, Edgar. Muchas gracias por todo. Pablo, un abrazo, pasito más, hasta mañana. Diego, gracias, excelente clase como siempre. Nos vemos mañana con más contenido, pero mejor no, porque es imposible. Gracias, Diego, fuerte abrazo. David, Sofí, John, gracias chicos y chicas, un placerazo. Seguimos mañana, ya lo he dicho, con más contenido, pero no mejor, porque es imposible. Aquí, con mi queridísima familia trader, un servidor, Tito Charlie y, por supuesto, Ticmil. Hasta mañana, chicos. Un abrazo fuerte. Chao, chao.